Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía ¿A dónde vayas tú? Siempre seré tu luz, chiquita mía Encima del sol o debajo del mar, sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de bar, es tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás Tiempo de vals, que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar Bésame en tiempo de vals, un, dos, Tiempo de vals Anoche desperté y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu carita infantil Me siento triste, voy a perder Aquella niña que me arruye Pero contento estoy también Porque mi nena va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver, niña, por última vez La muñeca que dormía junto a ti Ya no la miré, tampoco tu cariño La muñeca que dormía junto a ti La muñeca que dormía junto a ti Así venido a ti Porque los planes de Dios no son nuestros planes Y uno llama a Pablo a vivir en esa libertad Pero, dice, no, no, no lo entiendan ¿Qué entienden por libertad? Pregunto ¿Ustedes qué entienden por libertad? La chavalada dice Hacer lo que me dé la gana Eso dice la chavalada, ¿no? ¿No sé? La bendición de Dios Todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y los acompañe siempre Amén En compañía del Señor Podemos retirar paz Demos gracias a Dios Buenas tardes Mientras recorren la vida Verdad Te deseamos La dicha siempre Ya se hicieron escuchar Las notas de las mañanitas Recibiendo en tu sien Unas blancas margaritas Quedan atrás tus miñatas Y lindas muñequitas Para convertirte desde hoy En una linda mujercita Donde el botón del capullo florece Para dar cabida a otra etapa Dios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a la mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer De niña a la mujer ¡Vamos! Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores y no le pido verita Ella, y un momento morando Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es poigadora, baila con mi señora Me dice que ganó la pelota y no se baila la cumbia Que mi novia suerte se aparta Y al ganar su follera Y al ganar su cadera Son el balzadero Me dice que ahí va Por aquí hacemos el aplauso A continuación Acabo de ver En el medio del río Por parte de Teresa Rodríguez Acompañarnos en todo momento Porque sabemos que aparte de amigos Están nuestros familiares Que siempre han estado Minuto a minuto con nosotros Le pedimos a Dios en esta noche Que derramen muchas bendiciones sobre nuestra hija Que haga de ella una niña de bien como hasta ahora lo ha sido Una niña ejemplar Una niña muy dedicada Una niña muy honesta Alejandra, que Dios te bendiga durante toda tu vida Y que tus pasos sean conforme a la palabra de él Te amamos mucho Buenas noches a todos Ustedes saben que el encuentro de el plazo Un momento Projectariamente Don ¿Quién? Tengo jetando En su casa Una O ESTO Tengo Subtir Seguimos de esta manera. Seguimos de esta manera. Seguimos de esta manera.